Y vivimos la paradoja de que el Partido Socialista ahora se tiene que apoyar en la oposición constitucionalista, que por encima de las diferencias políticas tiene una posición de defensa cerrada del sistema, PP, Vox y Ciudadanos, y tiene la enemiga y la frontalidad abierta de Esquerra, de Junts, de los Bildutarras, de sus socios Podemitas, por supuesto. Tendrán arrestos ahora, sobre todo después de escuchar ayer al señor Rufián y compañía, de dejar caer al gobierno, dejando de apoyarle parlamentariamente, o esto es un poquito de postureo, Pilar. A ver, yo, bueno, no es la primera vez que vemos el postureo en las filas separatistas y en nuestro presidente tampoco. O sea, la transparencia, esto es un ejercicio de transparencia, de transparencia en diferido. O sea, la transparencia en diferido significa que no hay transparencia, eso es lo primero. Y luego, el separatismo no es la primera vez que escenifica, estoy muy enfadado, no respiro. Y el gobierno socialista lo mismo. Entonces yo pienso que es una pantomima más del gobierno. Es que la republicana y el separatismo necesita, o sea, es que no hay un gobierno mejor que el que hay ahora, el formado por el Partido Socialista y Podemos. Entonces dejar caer este gobierno sería un disparo en el pie. Pasa que, claro, ellos tienen que jugar sus cartas también para su electorado catalán, que realmente su electorado catalán no tiene en cuenta si, o sea, no le pasa factura si vuelve a apoyar a este gobierno que les ha espiado, porque ellos justifican cualquier cosa para alcanzar su objetivo, que es el separatismo. Entonces, allí en Cataluña todo se vende, esto es necesario para nuestro sueño, para el país, Disney Cat, como le llaman algunos. Entonces van a perdonar cualquier cosa desde allí, desde Cataluña, cualquier apoyo posterior a este gobierno que se supone que les ha espiado. Y, bueno, Pedro Sánchez necesita estos apoyos, pero tiene que significar que en realidad apestan, que no son bien recibidos apestan, pero que es un mal necesario, después volverá a pactar con ellos y volverá a aceptar sus apoyos porque los necesita. Pero tiene que jugar de cara a ese socialismo que creo que todavía existe, ese socialismo moderado y que cree en el Estado y cree en esa España unida de, creo que todavía existen algunos votantes socialistas, bueno, o muchos votantes socialistas que tienen un espíritu crítico. Entonces, de cara a ellos tiene que escenificar que el separatismo y Bildu son los enemigos. Pero, bueno, todo es una escenificación, creo yo. Te iba a preguntar precisamente por una de las cosas que me decías al principio de tu respuesta. Claro, no digo que el análisis que hacemos desde el punto de vista más centralista o más de Madrid sea simplista, pero es verdad que, bueno, desconocemos el trazo fino que los que sois de, vamos, tú llevas muchos años viviendo en Madrid, pero conoces muy bien la política catalana porque además te has jugado el tipo con ciudadanos y con sociedad civil catalana en tu ciudad en Barcelona durante décadas. Yo, fíjate, hasta que te estoy escuchando, pensaba que a lo mejor para parte del electorado de Junts o para parte del electorado de Esquerra también podía suponer, bueno, pues una incomodidad el apoyar a un gobierno como este que les ha espiado y que podrían demandar desde las bases, desde su militancia o desde sus votantes, sus simpatizantes, pues a los actuales líderes de, vuelvo a repetir, de Junts o de Esquerra Republicana a demandar que retiraran el apoyo a este gobierno, pero tú me dices que esto no les afecta. Vamos, han pasado cosas mucho peores en Cataluña que, vamos, un presidente que sale huyendo, una república que dura seis segundos, el, el, ¿cómo te diría? A ver, el que acepten públicamente que todo era en realidad un teatro, que no estaba nada preparado para la independencia y lo han aceptado y siguen las encuestas sin moverse, lo que llamaríamos los bloques, el bloque separatismo. Sí que es verdad que ahora parece que tiene menos fuerza, pero ellos siguen conquistando espacios públicos, organismos oficiales, siguen trabajando, las escuelas, las universidades siguen trabajando para dominar todos los espacios públicos, que es lo que verdaderamente les importa a ellos. Entonces, el electorado catalán, creo que poca factura les va a pasar. Las encuestas dicen que el apoyo al separatismo, Pilar Castellanos, está descendiendo. Sobre todo con esta maldita, no puedo pronunciar el nombre, con esta desgracia que hemos sufrido estos dos años, nos contaba el sábado Ángeles Ribes algo en lo que yo no había reparado, pero que es verdad que también puntúa y tiene valor. Es decir, como no podías salir a manifestarte, como no podías hacer reuniones excesivamente multitudinarias, esto, claro, la falta de capacidad de articular una respuesta en la calle, que es parte de su fuerza o de la herramienta que utilizan, les ha restado apoyo y que a lo mejor hay gente que se está cayendo del guindo. No sé si ha llegado algún momento, corrígeme, porque te lo sabes mejor que yo, si en las encuestas ha llegado a superar el 50%, aunque ya sea un 51 o 52, según las encuestas que hace la generalidad o institutos privados, el apoyo al separatismo. Ahora creo que está pilar en un 40 o en un 42, lo cual me sigue pareciendo una barbaridad, pero tú notas realmente, porque tú viajas con frecuencia a Barcelona, porque está allí tu familia y es tu ciudad, etcétera, tú notas en la calle ese descenso de apoyo al separatismo o ese hastío, hay gente que ya está aburrida y cansada de esta milonga, pregunto. Hay mucha gente que está cansada, por supuesto, pero luego a la hora de ir a votar, vuelven otra vez a cerrar filas. O sea, es bastante sorprendente cómo en Cataluña sí que durante las épocas tranquilas de menor crispación, parece que, o tras un ambiente muy crispado y después volver la calma, sí que parece que en la calle el apoyo al separatismo disminuye, pero luego a la hora de ir a votar, o sea, todos salen, se cierran en banda y sobre todo lo que penaliza son los constitucionalistas que se quedan en casa, porque ellos no suelen quedarse en casa. Sí que posiblemente, con todo este espectáculo bochornoso del separatismo, hay algunos que, como tú dices, se han caído del guindo, creo que son los mínimos en apoyo luego a la hora de ir a votar. Sí que a lo mejor en su fuero interno saben que esto es un ridículo espantoso, pero luego al ir a votar votan al separatismo. Y lo que hay que conseguir es que el constitucionalismo se mantenga allí fuerte, una imagen de ilusión, una imagen de positivismo, de que existe España, de que existe Estado en Cataluña, que haya presencia allí, que se hagan cumplir las leyes. Y yo creo que la clave es más centrarnos también en la ilusión desde nosotros, desde, digamos, oye, ¿por qué no decir desde los buenos? No tanto, claro, desde los buenos. Y desde la sociedad civil, Pilar, y tú sabes, más que nadie de eso. Tú has estado muchos años y has tenido un puesto de responsabilidad en sociedad civil catalana. Vosotros sacasteis dos domingos seguidos a un millón de personas a las calles de Barcelona. No estamos en ese punto. A lo mejor eso ahora no sería repetible, no por nada, no porque no haya gente que siga estando dispuesta a defender la españolidad de Cataluña y a no dejar sola a toda esa gran cantidad de catalanes, millones de catalanes que se sienten igual de españoles que de catalanes y viceversa. Pero que a lo mejor la gente entre la guerra, entre el volcán, entre la desgracia que hemos sufrido y tal, como que el asunto catalán, y esto ya lo tenemos hablado en más de una ocasión, se ha opacado, pero sigue estando ahí y no debemos olvidarlo. Exacto, sí. O sea, sí, para las personas de Cataluña, evidentemente tampoco es su principal problema. Inflación, la electricidad, la gasolina, empleos precarios, o sea, hay muchas preocupaciones que te afectan al día a día. Pero como el gobierno catalán lo ha utilizado como un placebo, digámoslo así, pues entonces es como una droga, ¿no? Es un placebo para olvidarse de que todo funciona mal en Cataluña porque, bueno, todo o muchas cosas funcionan mal, que no se hace política, que no se invierte en mejorar la calidad de vida, en educación, sino que todo está enfocado en unos intereses de una élite, en realidad, que es lo que es el separatismo y de un poder, que es lo que realmente persiguen los partidos separatistas. Y por eso te digo que Ciudadanos, por ejemplo, lo que consiguió, o sea, no nos lo hubiéramos imaginado en la legislatura anterior de Ganar Ciudadanos. Y fue porque se presentó como un proyecto de ilusión, de renovación, de quitar ese lastre y complejos. Y si se consigue una vez, se puede volver a conseguir. La marca Ciudadanos está, sabemos cómo está desgastada. En la moneda. Exacto. Pero no era una marca. No es una marca. Es un sentimiento. Es un sentimiento. Y entonces hay que volverlo a recuperar. Y no te quiero meter en ninguna hondura, pero es verdad que igual que le pasó al Partido Popular, lo hablaba el sábado con tu amiga y con nuestra común amiga, y además te agradezco porque yo conocía mucho menos a Ángeles que a ti. Hizo un análisis el sábado del absolutamente magistral. Pero claro, igual que el PP abandonó a esos millones de personas que no tenían referente en Cataluña a Ciudadanos, que fue una gran ilusión. Yo le contaba a Ángeles, y tú lo sabes bien, que yo estuve en 2015 en Barcelona, en la fiesta encima de la estación de Sáenz. Estuve con Albert, estuve con Inés Arrimadas y tal. Y la gente venía, me abrazaba, aparte porque nos conocían de otro medio de comunicación que se veía mucho ahí en Barcelona, para sorpresa mía. Y nos decían, nosotros hemos sido votantes toda la vida del Partido Popular y ahora nos refugiamos en esta chica, en Inés y antes en Albert, porque es que son los que han encarnado esa ilusión. El PP nos ha abandonado. Decían, el PP de aquella época, no voy a entrar en quién lo dirigía, porque además personalmente incluso tenemos una buena relación y tal, pero como marca nos ha abandonado y ahora Ciudadanos. Y parece que ahora Ciudadanos ha incurrido, tengo yo esa sensación, en el mismo horno. Se lo preguntaba a Ángeles, que bueno, como ya no está en el partido, evidentemente me hablaba con total libertad y me daba la razón. Es, no quiero meterte a ti en tanta hondura, pero es difícil recuperar esa ilusión. Sí, está claro que el sentimiento de abandono que existió no es exactamente el mismo, el del PP que el de Ciudadanos, el de Ciudadanos fue todavía una frustración mayor, porque se ganaron las elecciones. Claro. Entonces la frustración fue mayor. Y el primer error, perdona, y a lo mejor no estás de acuerdo conmigo, que comete Inés, es no presentarse a la investidura. Estás de acuerdo conmigo. Claro, presentar un proyecto de verdad, un proyecto bien cohesionado. Sacó 36 escaños, fue la más votada. Un proyecto pensando en los ciudadanos, no como el separatismo, que no piensa para nada en los ciudadanos, sino en sus propios intereses, sino un proyecto bien articulado con el apoyo del PP, con el apoyo del constitucionalismo. No, no pudo ser. No pudo ser. Esto ya es pasado, igual que... Pero puede volver a ese sentimiento. No sé con qué siglas, no sé con qué partido político lo liderará, pero ese sentimiento está ahí. Esos ciudadanos catalanes, constitucionalistas que están hartos de esa sociedad rota, están hartos de tener que luchar porque se cumplen las leyes y no se cumplen, en educación, en la neutralidad de los espacios públicos, incluso separatistas que están cansados de eso, pues hay que conseguir volver a recuperar ese sentimiento que está ahí. Está ahí. Ahora está Vox. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver, yo el otro día le preguntaba a Ángeles Ríbex, que no es una persona especialmente conservadora, desde luego no es ni socialista ni comunista, tú y yo tampoco lo somos, tenemos una coordena ideológica bastante parecida, por no decir prácticamente idéntica, y Ángeles exactamente igual. Me decía ya, claro, Vox. Dice, lo que pasa es que Vox es verdad que tiene que ir pasando de las musas al teatro. Es verdad que Ciudadanos empezó así, ¿te acuerdas? Primero dos escaños, luego seis, luego nueve, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente. Hasta los 36 de Inés Arrimadas. Vox podría llegar, sí, pero le quedan por lo menos cuatro y cuatro, ocho años, lo que serían dos legislaturas autonómicas para llegar a encarnar, si es que llega a encarnar un sentimiento parecido. Yo os voy a dar mi opinión, la opinión de Urico Campano. Me quito un momento la chaqueta de moderador. Creo que lo tiene un poco, no digo que sea incapaz, que lo tiene un poco más complicado, porque así como el PP, pero sobre todo Ciudadanos, era muy transversal, mira que detesto esta palabra, era muy transversal y era capaz de aglutinar ni la extrema izquierda ni la extrema derecha, con todos los respetos, pero a un magma de gente muy de centro, muy liberal, unos más conservadores, otros un poco más progresistas y tal, Vox tiene una etiqueta política o tiene una significación política mucho más marcada que le dificultaría eso. Pero, otro sí digo que es a donde te quiero llevar, la suma de Vox, la suma de los restos del naufragio de Ciudadanos y la suma del Partido Popular, ahora mismo Pilar, que está a cinco minutos, esto lo dije hace tres o cuatro años, cuando nadie lo veía en otro medio y casi me apedrean todos los de la mesa y dije, el PP se acabará convirtiendo en una fuerza extraparlamentaria en Cataluña. Bueno, pues la suma de los tres es irrisoria. Es triste. Es muy triste, ¿verdad? Es triste. Sobre todo para los que os habéis jugado físicamente, digo, y os han partido la cara y no es una metáfora físicamente durante tantos años. Y, bueno, no tenemos que olvidar, hemos hablado de culpables, el PP y el Ciudadanos, seríamos injustos para esos dos partidos olvidarnos del PSC y el papelón. Es que ahora te iba a llevar al PSC. Y ya venía como salvador, el que venía a unar el sentimiento constitucionalista con ese separatismo, o no separatismo, sino catalanismo moderado, que llaman, que a mí la palabra catalanismo ya me da un poco de escalofrío, porque un catalanismo encierra a un supremacista. Un catalanista es un supremacista. Entonces, bueno, dicen, no, pero es que no perseguimos la independencia. No, pero, vale, no perseguirás la independencia, pero persigues el que ser tratado de otra manera que yo, que mi madre, por ser manchega. O sea, me estás diciendo que quieres que te traten de otra manera y que tener una historia diferente, aunque sea manipulada o inventada. No, perdona. O sea, si eres un catalanista, para mí es un supremacista y aborrezco cualquier supremacismo. Por tanto, ¿podemos considerar al PSC como un partido, si no independentista, desde luego que se mueve al margen o al filo de la Constitución? Si el PSC no hubiera existido, mira lo que te digo, no estaríamos con este problema del separatismo en Cataluña. ¿Qué se hizo del efecto Illa? El efecto Illa no, lo hemos visto con lo de los espías, ¿no? Se ha liado enseguida con el bloque separatista para pedir explicaciones a su propio partido incluso, ¿no? El PSC es el partido más oportunista de la historia de Cataluña y de la historia de España. ¿Te acuerdas desde que tú? Y, hombre, Pilar ya os digo que es mucho más joven que yo, tiene casi 20 años menos que yo. No te quites. Pero, ¿te acuerdas cuando, bueno, estos tenían hasta el 82 grupo propio en el Congreso de los Diputados, que era la ENTESA, hasta que llegó Alfonso Guerra, que tenía muchos defectos y alguna que otra virtud, y dijo, igual que decía el Burugashar, en vez de Luzcadi y Burugashar, el Burugashar ese, ¿qué tonterías esto de la ENTESA? Se disolvió el grupo del PSC y lo integró el grupo del Partido Socialista. Cuando al PSOE le interesaba decir que eran el mismo partido, y cuando el PSC sacaba los pies del tiesto Pilar en los 80, en los 90 y en los 2000, te contaban la milonga en Ferraz, y sabemos de lo que hablamos de, no, bueno, es que es otro partido, es que es un partido federado, pero el PSC no es el PSOE. Y con esa jeta y con esa cara dura, más dura que esta mesa, llevan engañando a millones de catalanes y españoles de buena fe del euro para abajo, que no les votan porque no viven allí, pero que tragan este cuento décadas. Exacto. Exacto. Sí, por eso, si el PSC no hubiera existido, no existiría el separatismo con la fuerza que existe hoy en día. Sigue teniendo dos almas el PSC, sigue habiendo un alma más. Es que me fastidia mucho hablar, y Pilar lo sabe, de nacionalistas. Para mí son todos, cuando se habla, no, el nacionalismo moderado, el nacionalismo menos moderado y el independentismo, cuando son todos, tú y lo acabas de decir, son supremacistas. Exacto, exacto. Cuando quieres que te traten de otra manera, por vivir en un pueblo, en una ciudad, en una región, o sea, ya estás, es aberrante, para mí es aberrante, porque qué motivo sustenta, o sea, ¿no? Esto de las comunidades históricas, ¿tiene más historia que Castilla? Porque colocan, se van a la legalidad republicana del 31. Exacto. Y se van a Galicia. Se van a dónde, al punto que ellos quieran. Al 31, se van a Galicia, se van a Cataluña, y se van al País Vasco, mal llamado Euskadi, ¿no? ¿Qué más? Bueno, tú tienes raíces castellanas, y yo de Castellano Manchegas, y yo de Castilla la Vieja. O sea, qué más comunidades históricas que Aragón o Castilla. Exacto. Y por eso la idea de Tabarnia, cuando surgió, luego se pervertió un poco lo que... Pero lo que es la idea de ponerse frente al espejo, es muy... O sea, que funciona muy bien. Si pedimos la independencia, ¿por qué no? La independencia de Barcelona y Tarragona, ¿por qué no? ¿Somos diferentes? O sea, yo me puedo sentir diferente. Tú eres tabarnesa. Yo soy barcelonesa, totalmente tabarnesa, pues también soy tabarnesa. Pero soy barcelonesa desde principio a fin. Me encanta Barcelona, me encanta mi ciudad. Como yo digo, me encanta mi ciudad, aunque la comparta con otras. Porque yo comparto Barcelona con Madrid, con Toledo, donde he vivido, con Ciudad Real, que son mis raíces. Y donde sigues siendo los fines de semana. Exacto. Donde tengo arraigos. Entonces, oye, pero será mi ciudad para siempre también. Compartida con otras. Entonces, soy profundamente barcelonesa y me duele mi apena. Y como conozco cómo se vive en Barcelona, cómo se está degradando la ciudad, cómo se ha degradado el ambiente, cómo desde las AMPAs incluso, los grupos estos de madres, ya ni siquiera puedes hablar. O sea, es triste para los que somos de... Bueno, y para los que no también. O sea, Barcelona te duele a ti también. Porque es parte de la historia tuya. Porque soy español. Porque eres español. Exacto. Exacto.